Bueno, pues nos vemos otra vez, por suerte, para tratar un tema en principio muy interesante. Realmente la conferencia dice, o se pregunta, ¿se puede rejuvenecer? No, 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 no. No, 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 la pregunta es otra. ¿Es posible? ¿O es posible? ¿De tener el envejecimiento? ¿Es posible de tener el envejecimiento? Bien, bien. Bueno, pues los matices para eso es Adolfo para dar. Adolfo Pérez Agustí, hermano mío, lleva 40 años dedicado a la divulgación y docencia de la medicina natural. Ha sido profesor de auxiliar de geriatría, enfermería y educación infantil, así como de naturopatía. Está diplomado en naturopatía, herbobietética, medicina ortomolecular, preparación física y homeopatía. En la Universidad Complutense de Madrid ha estudiado biología, botánica medicinal y genética. Aunque en sus comienzos fue un estudiante poco aplicado de la medicina convencional, abandonó pronto estos estudios para intentar comprender la génesis de las enfermedades y la razón por la cual muchas se convertían en procesos crónicos. Esto le llevó inexorablemente al estudio del comportamiento de las partículas y su relación con la energía vibratoria que rige nuestro organismo, en cuyo campo de acción se mueve el pensamiento. Es autor, y no me equivoco en la cifra, de más de 300 libros publicados que se encuentran a la venta en Amazon.com y en la actualidad imparte clases de salud y alimentación en la Cruz Roja. Da conferencias por toda España y sus vídeos en Youtube tienen miles de visitas. Yo creo que el currículum es lo suficientemente amplio para que yo ya me cae. Os doy el saludo de bienvenida a todos, me alegra mucho ver caras conocidas y realmente creo que todos para mí sois caras conocidas. Un abrazo. Muchas gracias. Muy bien, con esta presentación ya puedo hacer lo vivo. Como me equivoque, si vaya agencia de publicidad que tenías, pero bueno, no equivocarte. ¿Por qué voy a dar esta conferencia? Porque cada día que pasan los años, la gente le preocupa su salud, obviamente, pero veo que le preocupa más su estética, el aspecto. No digo la belleza, porque no todo el mundo es ojo guapo, pero sí el aspecto. Y no quiere ser menos que otras personas más jóvenes. Y empiezan una lucha casi diaria contra el espejo para cuando se miren estar lo sano, maravilloso, como si hubiesen hecho aquello que se llamaba el plan Pons, belleza en siete días. Pues, no es una lucha perdida. Lo que pasa es que yo le diría una cosa. ¿Por qué da tanta importancia la estética? ¿Por qué lo que la gente ve? No. Es por lo que vemos en el espejo. El espejo llega a un momento que parece un enemigo. Pero, ¿qué te ha pasado en el pelo, en los ojos? Y esta rubita, que ayer no la tenías, si ayer sí la tenías también, pero está difícil hoy. Y entonces no queremos estar así. Y nos olvidamos de que el cuerpo es muy complejo. ¿Por qué damos tanta importancia a la piel? El pelo, por supuesto. Y no, damos tanta importancia a la parte interna. ¿La piel qué es? Es una barrera. No tiene otra misión más que ser una barrera. ¿Sí? Podernos comunicar. Pero lo importante es el cuerpo. Yo cuando veo tanta gente, y ahora se ve más que nunca, ¿cómo andan por la calle? Lo mal que andan, los decrébitos que van. Van casi pidiendo perdón por estar tan decrébitos. Y veo gente que son de 50 y tantos años. 60, ¿vale? Que a los 90, el cuerpo ya no esté como estaba, se puede ser comprensible. Pero veo a la gente con un estado, a la hora de hablar, se les nota el pesimismo. Ya no les gusta vivir, porque no les gusta cómo está su cuerpo. Y dice, si hoy estoy así, dentro de un año, espérate que llegue. Bien, de lo que quiero deciros, que me parece muy bien que miréis lo de la piel. Porque estar guapos, qué mejor amigo que es aquel que nos dice, jolín, el tiempo que hace que no te veía, y qué bien estás, si no pasan los años, a ese amigo, ahora no podríamos, pero antes le damos un abrazo y un par de besos, ahora no reprimimos. Pero a quien nos gusta un montón, que nos diga, pero qué bien te veo, qué jove. Bueno, os prometo que, si tenemos tiempo, es que se lo está comentando, esto normalmente cuando lo doy este curso, dura un fin de semana completo, mañana y tarde. Son horas y horas, porque es que si no, no se puede dar. Lo trataré de resumir, para enseñar la parte más práctica vosotras. ¿Qué me puedo llevar yo a mi casa? Ayer tuve una conferencia, ya era online, con todo el mundo, me conectaba con un montón de países, fue muy agradable, y quise dejar bien claro, porque era sobre el mismo tema, quise dejar bien claro, que es posible detener el proceso de envejecimiento. Digo detenerlo, no volver atrás, porque la gente lo usa más, rejuvenecer, sería volver atrás. Yo digo detenerlo. Y, ¿os acordáis de ese actor? A ver, es decir, un actor español, que ha pasado la historia por caballero, elegante, longevo, buen actor, y encima Asturiano. Fernando Fernández. Exactamente. Entonces, si ese señor, logró sentar cátedra, en lo que era, no un buen envejecer, porque él no envejecía, él cumplía años, que es diferente. Él cumplía años, logró ser un patrón para todos, porque no limitamos. Y ya en mujeres, ha habido un montón de casos, de ejemplos de mujeres, que Jane Fowler, es un ejemplo, que se pone, porque la señora, está todavía viva, no la vamos a matar, ¿no? Madre mía, es que merece la pena, hasta escucharla, se apunta a toda guerra contra quien sea, a toda guerra por los derechos humanos, ahí se apunta la mujer, porque es parte de su secreto, la utilidad, es parte de su secreto, de Arturo Fernández, la utilidad, y ayer lo dije yo, no podéis cumplir 60, 70 años pidiendo ayuda, es todo lo contrario, queréis tener, un paso de los años, maravilloso, dar ayuda, dar apoyo, no pedirlo, ni a los hijos, ¿qué es eso de exigir a los hijos que os cuiden? Bastante tiene con su rollo, para ocuparse con los papás y la mamá, que ya está con el bastón, porque se veis el cuidado, no, la edad que tengáis, vuestra obligación es seguir ayudando a los hijos, si es necesario, si no, pues nada, todos a Cancún, quiere decir que, parte del secreto, está en que, sigáis siendo útiles, no pedir perdón por tener la edad, es que yo, a mi edad ya, ¿cómo que a tu edad? Si tienes menos que yo, y yo no estoy pidiendo disculpas por tener, ¿cuántos años tengo Antonio? ¿sabe? ¿un kilo? No, 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 y los que me quedan, y los que me quedan, voy a ver si pierdo el carril de identidad, cuando vaya a renovarlo, pues por otra fecha, hombre, la fecha no es mala, porque fue en el 45, que acabó la segunda guerra mundial, pues está malo. Por cierto, ese que te van a dar, es el último carné que dan. Sí, si lo tengo, ya no, ya no, el que tengo yo, dura para toda la vida ya, a ver si lo puedo educar, a ver si lo puedo, porque yo lo digo muy orgulloso, tengo 76 años, y el que quiera, que me hice un pulso, ven, es que de verdad, no copiéis al que se queja, al que dice, estamos envejecidos, bájate de la nube, copiad al otro, al que tenga estímulo, la edad que tengáis, hay gente que ya empieza a estar viejo, o vieja a los 40 años, eh, de verdad, en el momento que, que los pechitos se han caído un poco, ya, joder, es que siempre es una cosa, al que no le guste tu pecho, que no nos mire, carretera, que coño toda la vida, para que nos mire alguien, y nos eche un piropo, de verdad, que no, que no, vamos, bueno, pues yo tenía aquí, sobre, dicen que España es un país, el ojébol, no lo creerá, es eso, para que vengan los turistas, otra vez, y Selina Comeza, Monserrano, de Bellota, no, España no es más que otros países, bueno, está, el promedio de vida mundial, está entre los 70, 85 años, ese es el promedio de vida, tampoco es tanto, ahora, si miramos antiguamente, sabéis que antiguamente, y hablo de dos siglos, un siglo, el promedio de vida eran 30 años, 35, a esas edades, la gente ya se moría, ya lo sabía, que su promedio de vida, o lo hacía todo, por eso tenían hijos corriendo, a los 18 años, ya estaban queriendo tener hijos, o vos, el sabor, el arroz, pues fijaros, empezaron a tener, ser longevos, bueno, en, a principios del siglo XX, empezaron a ser un pelín longevos, que alcanzaban los privilegiados, 55, 60 años, esos eran los privilegiados, bueno, pero vosotros, vais a ser los grandes longevos, y vais a hablar de este, este coronavirus, decir, pues Juan, si yo te contara el coronavirus, a ver, a ver, abuela, cuéntamelo, y la abuela va a tener 105 años, o 110, y le va a contar, lo que fue un confinamiento, y tú te quejas, chaval, si yo te hablo, lo que fue el confinamiento, con el bicho ese, por las calles, pues sí, esto dentro de poco, será un mal recuerdo, y por qué tiene que ser un mal recuerdo, no aprenderéis nada, no aprenderéis nada, si no sufrís antes, se aprende con el sufrimiento, no se aprende con el bienestar, y acordaros, los niños pequeños, mal criados, los que hasta cuando se dan un culatazo, viene corriendo, alguien a levantarle, hay por el culo, su niño sana, un besito, pero déjale el niño, que se levante solo, y que eche dos lágrimas, déjale que se levante, bien, esos niños van a ser, carne de cañón, de psicólogos, entonces, no os asustéis, para haber pasado, las cosas, más recientemente, es una escuela de vida, ya sabéis, que me conoce, que yo he tenido la mala, o la buena suerte, de tener la COVID esta, y, y que puedo decir, de mi experiencia en el hospital, que soy mucho más fuerte, de lo que era antes de ingresar, vi la muerte, hombre, yo también me puedo morir, no es posible, si yo creí que se morían otros, yo, yo soy, no, pero yo la vi, y el médico me lo decía, pero mira, que era tonto, y me dijeron, no sé, no sé si se va a morir, y digo, te, sos tonto, pero que de verdad, se pasó, y bueno, el lema de, verdad, le dice, si sigue usted, llamo la poli, y eso, pero, creo, total, que, después de la, del malestar, y todo eso, psicológico, físico, el renacer es espectacular, y es ahí cuando podéis dar el gran cambio, de decir, mira, he renacido, y estoy mejor que antes, aquí ha habido un, porque es una amiga, entonces, no la quiero mucho, que me ha dicho, estás mejor que antes, eso lo apiro, porque nos gustan, no es que esté igual, es que estoy mejor, así que, a partir de mañana, mirarse al espejo, decir, chaval, o chavala, a partir de ahora, vas a ser una persona nueva, luego os diré un montón de cosas, que tiene la medicina, la medicina convencional, y la medicina natural, por supuesto, para detener, el proceso de envejecimiento, porque hay personas, con 70 años, que están impecables, y otras a partir de 50, que están, francamente, envejecidos, pero en la piel, ¿cuántas personas, se les empieza a caer el pelo, muy tempranito? Incluso chicas, o la piel, que ya se arruga, ya son carne, ya se empiezan a ser, consumidoras crónicas, bien, algún secretito, y luego os diré, los remedios, y me asisto a las preguntas, uno de los secretos, clave, es, guerra, a la soledad, y eso ya está, demostrado, somos una especie, muy gregaria, la necesidad de pertenencia, a un gremio, a un grupo, es, forma parte, del ser humano, la, hay otras especies, especies gregarias, las abejas, las hormigas, menudas colonias, que forman, y todas, en el bien común, ¿ves? el ser humano, que se aísla, está condenado ya, primero psicológicamente, luego físicamente, y luego ya, es una de esas personas, que solamente saben, ¿dónde vas, cariño? Voy al médico, madre, ¿de dónde viene, cariño? Vengo del médico, y así todos los días, hombre, dime, me voy a bailar, me voy al cine, voy a, voy a contemplar, una puesta de sol, no, eso no te lo dice, bien, integraros en la sociedad, y Madrid es un privilegio, tener a vista de ese Madrid, es facilísimo, ¿eh? docenas y docenas de grupos, yo os puedo enseñar, a uno de los grupos que estoy yo, que es una maravilla, estar con ellos, ¿eh? Integraros en la sociedad, segundo requisito, también lo he dicho, lo de la crema de belleza, lo del ácido viralurónico, bueno, ¿para qué vale el ácido viralurónico? La mente activa, la mente activa es cuando habéis dejado de trabajar, habéis dejado de estudiar, y no hay algo que ocupe ese vacío, y el vacío en la mente tiene que ser otra actividad diferente a la que habéis hecho toda la vida, buscaros un hobby, una actividad, yo tengo la universidad ahí, bueno, yo voy a la universidad para mayores, o sea, nos tratan con un mimo, y las asignaturas son las mismas asignaturas, y profesores, que es lo que dan a los alumnos, yo he asistido varias veces, como oyente, y he estado rodeado de chavalines, con la misma asignatura que estaban aprendiendo los niños, y si yo lo aprendí, pues yo también, quiere decir, mente activa, buscaros cosas que tenéis un millón, anda que no hay bibliotecas para ir allí, centros de día, bueno, las universidades, si os cobran por un año entero 150 euros, de verdad, no ir a una universidad, es un desperdicio, mente activa, más cosas, hay que dar amor, antes que pedirlo, en ese orden, y no decir, no, 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 primero yo, y luego ya veremos si dedico mi corazón a alguien, hay que entregar amor, hay que ser útiles, no hay que pedir ayuda, hay que entregarla, hay que dar cariño, antes que pedirlo, así que, bueno, esas son bellas muy divinas, no permitir nunca, que alguien os lleve a una residencia, por vuestro bien, porque la palabra siempre va a unidad, no es por tu bien, donde vas a estar mejor mamá, que en una residencia, yo es que ya no te puedo cuidar, fíjate de mi trabajo, los niños, mamá, papá, donde van a querer, te van a mimar, sí, pero una residencia, es lo que es, un coto cerrado, una especie de gueto, de ancianos, y se ha visto ahora, en este rollo de la pandemia, lo que era aquello, ahora, no hasta entonces, no lo sabíamos, y luego, nunca habléis de vuestra edad cronológica, con, pidiendo disculpas, si no con orgullo, aquí yo he dicho que tengo 76 años, y lo digo con orgullo, pues imaginaos cuando tengo 86, como estaré, imaginaos que conferencias voy a dar, esto no va a ser nada, 10 años más aquí, con conferencias, bueno, tenéis que adaptaros, a lo que tengáis, adaptar, no quiere decir estar pasivo, ¿qué tenéis? un cuñado, eso ya es malo, un vecino, claro, encima los vecinos de arriba, que están discutiendo, día y noche, los otros, que están todo el día, con la, pues con el traca atrás, haciendo el amor, es lo que tenéis, encima, y que hago yo, si, ¿cómo voy a cambiar de casa? ¿A dónde me voy? y todo eso, hay que adaptarse, bueno, pues los tapones en los oídos, pues el resultado, quiere decir, en vez de sufrir y llorar, correr sus vecinos, y aquel cuñado, que en cada fiesta, le vais a tener allí, incordiando, pues no adaptaros, cuando llega el cuñado, la mesa es grande, busco cosas, bueno, bueno, una cosa que resulta muy bueno, es, fijaros, que cosa voy a decir, la casa tiene que estar, de acuerdo a vuestros sentimientos, no debe ser práctica, en el sentido de útil, bueno, si es útil, y en vez de tener todo, por las exanterías arriba, y coger una escalera, o decirse al nieto, oye, me puedes coger esto, que yo soy muy viejo, habéis probado, a cambiar el color, de alguna de las habitaciones, pero colores alegres, tenéis algo contra el rosa, no, el amarillo, vamos, pues, ¿os acordáis, cuando todo el mundo, pintaba en botelé blanco, que horror, que, eran cromos las casas, salí de vuestra casa, entraba un vecino, y dice, a mí he equivocado, he vuelto a mi casa, no, de tal mía, que todo el mundo, con el botelé blanco, no, ¿qué os cuesta, si la casa ha perdido, un poquitín de interés, ¿qué os cuesta, darle un poquitín de valor, y un rosa, o un amarillo, que nada más entrar ahí, ya, ya, está ahí mejor, tenéis que, eh, hay una cosa resumida, que voy a decir, tenéis que aprender, con el paso del tiempo, dicen que hay, varios procesos, ahí dice que es el color, la cultura, el conocimiento, la inteligencia, suena muy bonito, y luego llega, la sabiduría, que eso suena allá, ¿quién es sabio? quien todo el conocimiento, que ha adquirido, y la experiencia, a lo largo de su vida, lo utiliza en los demás, ese es el sabio, lo otro puede ser el listo, lo espabilado, lo utiliza para uno mismo, de esto tenemos mucho política, ¿no? pero quiere decir que, tenéis que utilizar, todos los conocimientos, que tenéis, en favor de los demás, puede ser familiares, puede ser amigos, puede ser, lo que tal, ese es el sabio, y el, de la sabiduría, a la felicidad, va un paso, pero luego, tenéis que llegar, a otro estado, es un estado, mira, hay que vivirlo, se llama, el estado, de la plenitud, es cuando os dais cuenta, de que formáis parte, de un todo gigantesco, que es difícil de precisar, que es esto, por qué estoy aquí, a dónde vamos después, y por qué, esto es así, y no es asado, eso, ese es un estado, que se da solamente, cuando habéis pasado, de la sabiduría, a un estado de plenitud, que se llama, la conexión con el todo, y todo es, y todo, no solamente lo que vemos, sino lo que presentimos, cuando alguien llega, ese estado de decir, es que me siento conectado, es como decir, os voy a poner un ejemplo, somos gotas de agua, en un mar gigantesco, aunque sí, fíjate que hay gotas de agua, bien, pero yo estoy conectado, como gota de agua, y el mar, sin las gotas, no existiría, o sea, fíjate si soy importante, soy importante, porque soy una gota, de agua gigantesco, que ni siquiera puedo precisar, eso se llama, la conexión con el todo, eso, hay una ciencia, que se llama metafísica, que, no es, ni filosofía, ni psicología, ni religión, es metafísica, quien la inventó, pues un señor, como listo, se llamaba Aristóteles, no, Aristóteles era listo, no, esta es la historia, por ser listo, no tonto, y era, era muy bueno, era lo que, ahora se considera, una persona muy culta, y se dio cuenta, que había muchas cosas, que la física, no podía explicar, y si, esto no se puede explicar, con la física, con la física, explico lo que veo, lo que oigo, lo que toco, lo que puedo manipular, pero hay un montón de cosas, que no las puedo tocar, ni ver, ni ser, quizás sentir, a lo mejor sí, y se empezó a decir, hay cosas como es, por qué, yo, las, situaciones precarias, las soluciono, con la huida, por qué, yo no puedo ser, más valiente, ante las situaciones complicadas, por qué, unas personas, rezan a un señor, que haya, está por las alturas, y se sienten felices, y yo no logro conectar, bien, había un montón de cosas, y Aristóteles, dice, bueno, a sus alumnos, porque era profesor, es decir, todo lo que la ciencia, nos puede explicar, lo metéis en unos libros, que ya veremos, metafísica, lo que está, al lado de la física, pero, es difícil de precisar, esto, la metafísica, sigue siendo una cosa, muy buena, bien, vamos a ver, os voy a decir, todo lo que os puede pasar, a vosotras en la vida, a medida que vais cumpliendo años, ya depende de vosotras, que digáis, esta es la parte, que me ha, me ha sacudido la vida, por eso, no se envejece de la piel solo, la piel es una manifestación, del interior, cuando la piel no está bien, algo de tu interior no está bien, y no digo psicológicamente, algo de tu interior, fijaros, todo lo que se puede estropear, pero, y todo se puede solucionar, todo esto que voy a decir, es fácilmente estropeable, irrecuperable, bien, con el tiempo, cambia la presión sanguínea, ya sabéis, se tiene una razón, las arterias se van endureciendo, se van engrosando, y la luz por donde debe pasar la sangre, es cada vez más densidad, presión sanguínea, arriba, el metabolismo, el metabolismo se va haciendo más lento, especialmente las chicas, más que los varones, porque las chicas son muy sensibles, a la glándula tiroidea, entonces, cuando el metabolismo baja, el producto de los alimentos, en lugar de convertirse en energía, para ser utilizada, no puede convertirse rápidamente en energía, se transforma en grasa de depósito, ahí ya tenemos las cartucheras y todo el rollo, pero es reversible, el metabolismo es reversible, la densidad ósea, aunque sí, osteopenia, ¿cuál es el siguiente estado? osteoporosis, y hay otra peor, que es la osteomalacia, pero eso no lo podemos decir, bien, y luego la artrosis, la artrosis deformarte, la artritis es otra cosita, pero, ¿a qué es reversible? también, bueno, no te digo que pongáis una prótesis, pero es reversible, la osteoporosis, contenido de grasa, la capacidad aeróbica, ¿qué quiere decir esto? la capacidad de utilizar el oxígeno, para hacer las cosas de la vida, el oxígeno, es una fuente principal de energía, con la glucosa, y hace que podamos hacer las cosas habituales de la vida, bien, pues, esa capacidad de utilizar el oxígeno, como energía, disminuye con la edad, pero se soluciona, haciendo deportes aeróbicos, ¿vale? ¿veis como tiene solución? El nivel del colesterol, a que lo mismo que ha subido, un poquitín de régimen y un, y que tomáis, estatinas, que tomáis para el colesterol, exactamente, a que lo puede controlar, ¿veis? es una cosa producida por la edad, pero solucionable, una cosa que, la masa muscular, a ver, decime una parte muscular en las chicas, que, con los pasos de los años, los glúteos, piensa, no está claro, los glúteos, y el tríceps, ya me lo señalo una, el tríceps, este que está aquí, este que cuelga, el tríceps, que cuelga, y luego ya ve, esa chica, que siempre se pone algo, mangas largas, y nunca va con tirantes, ¿no? tampoco tiene que demostrar, que su tríceps, no es lo que fue, bien, pero el tríceps, como músculo que él, responde muy bien, al movimiento, y llegar a un momento, que ese tríceps, vuelve a tener aquí, y un tono impresionante, ¿para qué vale el tríceps? ¿Quién me lo dice? Este músculo aquí, ¿cuál es la misión? Estirar la mano, empujar una puerta, todo lo que se hace delante, con el brazo, es el labor del tríceps, así que, hace ejercicio para el tríceps, en la fuerza muscular, que también, bueno, hay otras cosillas, que también en el abdomen, tienen, tienen la manía de caerse, y se cae siempre, en la última porción, porque aquí, tenemos ocho músculos, ¿no? Dos a cada lado, hasta ocho, pues los dos últimos, es que, de verdad, que manía tienen con caerse, formar aquí una cosita, aquí no se suelen caer, pero aquí, bueno, como es un músculo, ¿para qué vale ese músculo, que es atrófico y que cuelga? Hay que saber un poquito de anatomía, para levantar la pierna, cualquier deporte, que contribuya a levantar la pierna, como va a entrar en acción, ese músculo, ese par de músculo, pues, lo vais a dar todo, ¿ves? ¿ves que fácil es? ¿qué podéis hacer? Pues, las escaleras, subirlas con dinamismo, ahí, veis como va a trabajar, el tríceps. el nivel de hormonas, estrógenos, testosterona, eso nos trae, mal traer a todos, ¿vale? Que cose, que vosotros habéis tenido esta testosterona, y nosotros, estrógenos, con el paso de los años, disminuyen los dos, al hombre nos produce ciertas cosillas, que a veces nos hacen quedar mal, y vosotras, pues, la mayor alegría, por fin, ya no tengo el periodo, ya que comienzo, todos los días, todos los meses, igual, ya soy libre, Pero sí, el descenso de estrógenos, pero la naturaleza, protegido, dado una hormona que se llama andrógenos, que vale para los dos, los andrógenos, los produce la glándula suprarrenal, no lo produce el tejido reproductor, ni la glándula suprarrenal, va a producir andrógenos, chicos, chicas, y eso se puede corregir, ves, ya tenéis otra cosa más, la tolerancia al azúcar, bueno, ya lo sabéis, en vez de tomar la guarería, es azúcar blanco, y poneros contra la diabetes, diabetes 12, es la enfermedad casi de moda, no, pues, hay que tomar miel, y hombre, va a parecer a las abezas, el oído, oído, oído sordo, eso no me viene mal, de vez en cuando, es que no te oigo, no te oído, a la carretera, la visión, hombre, sintiendo lentillas, gafas, y todo lo que existe ahora, aquí no saben que yo llevo lentillas, aquí no se me ha visto, ¿ves? aquí la mirada es igual, pues, si llevo lentillas, vale, vale, eso, una cosa que viene mal, es el sistema inmune, por eso ha ocurrido lo que ha ocurrido, cogió a la humanidad, con un sistema inmune, muy precario, y ahora, para la próxima, en el próximo ataque, ya supongo, habremos espabilado, pero eso también se corrige, a ver, decir algo, que dice el médico, o el farmacéutico, tiene usted algo, para las defensas, que os recomienda, vitamina C, por lo menos, ya tenéis una, la digestión se hace cada vez más lenta, lenta y encima con gases, ¡pah! terminamos de levantar a comer, esto se ha empezado a hinchar, y ya, bueno, ni cinturón ni nada, madre mía, que no me vean, la tipita que se me ha puesto, bueno, todo eso tiene solución, por cierto, una cosa que hace hinchar mucho, es la fibra, los alimentos vegetales, ricos en fibra, que no se digiere, esa fibra no se va a digerir, la hay que se digiere, pero normalmente no, se empieza a fermentar, a hinchar, pero se sabe enseguida, si es que habéis ganado kilos aquí, o es que tenéis gases, ¿cómo se sabe? Me digo, lo voy enseguida, más que te toque ya, cuando hay gas, el gas tiene una presión, y entonces eso se pone duro, queréis hundir, no, no es que tengáis unos buenos abdominales, no es que la presión del gas te empuja, y esto se pone duro, cuando es por obesidad, pues podéis meter la mano allí, y hasta bucar, la resícola, bien, ¿qué más? bueno, y otra cosa ya, el estreñimiento crónico, bueno, ah, bueno, una cosa que sí, el estado de la piel, que es donde voy a hacer luego hincapié, ¿qué hacemos con la piel? y del pelo, las chicas, tenéis esa fortuna, de que el pelo os da menos tierra, que a nosotros, a nosotros, nos hemos inventado los calvos, varones, hoy varoniles, jo, que guapo está, que macho por él, pícate esa, bueno, tenéis esa excusa, ¿no? si el pelo se empieza a caer, menos, a mí no se me ha caído todavía, pero bueno, como se me caerá, me pongo calvo, y presumiré de, viril, tú vosotras, tenéis esa suerte, que lo debéis, a vuestras hormonas, pero también diré, qué cosas podéis utilizar, pero ahora viene lo peor, que es lo que más se estropea, con el paso de los años, se llaman marcadores, incapacidades cognitivos, incapacidad para trabajar, en una profesión, que lleváis haciendo toda la vida, y os volvéis torpes, incapacidad para cuidarse a sí mismo, sin pedir ayuda, si podéis prescindir, de la ayuda, por favor, hacerlo, por vuestro bien, y por los hijos, si le estáis dando la burla, no, y menos los nietos, los nietos, no tienen que cuidar los hombres, eso se dice, eso es, los nietos, son para mimarles, incapacidad para cuidarse a sí mismo, ¿pedís ayuda siempre, para realizar cosas en casa? No, no pidáis. Pérdida de la memoria inmediata, ¿qué es la memoria inmediata? La memoria de hoy, del día a día, no el que hacíais antes de la guerra, o después de la guerra, no, no, esa está bien, claro, yo me acuerdo del primer beso, cuando me fui a, a la Fontana y de Trevi, está por ahí por Roma, ¿no? Creo que sí, por ahí anda. Entonces, ay, no pasamos en Roma, ¿no? Pero lo de hoy, cariño, venga, vete a la tienda, y te compras esto, y esto, y esto, te lo apunto, no, no, hace falta que crees que soy tonto, vale, vale, se lo sabrás tú, y no se lo apunta el chaval, cuando va a la calle, no se acuerda ni a qué tienda tenía que ir, y me cago en la calle, ¿ves? Esa es la memoria inmediata. Luego, las demencias son otra cosa que también tenemos remedio. Ah, la velocidad en que procesa la información, tú suponte que yo estoy hablando contigo, un tema, y veo que me sigues, y a cada cosa me responde, me pregunta, me responde, hay una vivacidad, hay un dinamismo, hay que hay gente muy torpa a la hora de hablar, o sea, hay que hasta se cierran los ojos y se duerme. Ay, ya lo miró. Calguero lo habré dicho. Sí, 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 si no sois capaz de prestar atención, media hora, a un señor que se está hablando de cómo rejuvenecer estas cosas, eso va mal, es esa capacidad de no ser capaz de prestar media hora la atención en el presente, en el presente, intentarlo. Habilidad, más o menos que usted dice, habilidad a la hora de hablar, que cuando te escucha hablar, prefiero dejarte hablar, digo, sigue hablando, ¿por qué? Porque me encanta cómo hablas, no lo que me estás diciendo, me encanta cómo lo hablas, la entonación, ¿por qué no cuidáis el lenguaje? El lenguaje, la forma de dirigir a las personas, veréis lo que gustáis a los vecinos, solamente con que os acostumbréis a escuchar y cuando habléis, habléis con sabiduría, como si fuerais, profesores, veréis qué trato os van a dar. Y, bueno, vamos a ver. Hay montones de teorías de por qué envejece, pero no lo vamos a decir, pero hay tres cosas y quiero señalarlos. Hay tres causas de por qué hay personas envejecen mal y no hay manera de detener ese envejecimiento. Uno es el exceso de comida. Las pruebas son concluyentes. Hasta las microbacterias, hasta los gusanos, hasta las ratas, cualquier especie que se le someta a una dieta hipocalórica, rejuvenece. Y se convierte en más pivaz, mental y físicamente, y su promedio de vida aumenta. Todas las especies, incluido el ser humano, y de todas, la que más daño hace es la cena. Eso hace daño. Porque, como dice, que grandes cenas están a sepultura llena, ¿no? Sí, ese refrán es muy sabio. Y es cierto. ¿Por qué hace tanto daño la cena, pero si la tomáis una gran comilona, no hace el mismo daño? Porque después de la cena, durante un tiempo crucial, vais a dormiros. Y os vais a acostar sin haber hecho una digestión que va a tardar entre 3 y 4 horas mínimo. Y esas horas vas a estar dormidos. Se va a hacer la digestión mucho más lenta, va a llegar hasta las 6 de la madrugada, no habrá terminado, y como no hay desgaste físico, como por el día, toda la energía acumulada se forma grasa. y va pulcando las células adiposas para quedarse ahí en la reserva. Aparte de todo el daño que va a haber en el sistema articular, articular y arterial en todos los sistemas. Así que, no cenéis, bueno, un brecor, un brecor, pero brecor, no le dan, pongáis ahí, incumplidos, entonces ya no me vale. Bien, otra cosa que se ha demostrado que sienta fatal es el exceso de trabajo. Pero bueno, eso ya, a veces no podemos evitarlo, lo único que se trata es disfrutar del trabajo que tienes. Y eso ya es otra cosa. Y un mal, si queréis envejecer, hacer mucho ejercicio. El exceso de ejercicio, y casi todo el mundo ya empieza a hacer exceso de ejercicio, provoca lo que se llaman las especies reactivas en oxígeno, R o S. Son unos radicales que se forman con el ejercicio intenso que oxida todo el cuerpo. Para poder hacer ese ejercicio tan intenso, tienen que formarse esos radicales que te van a dar energía pero te van a oxidar. Si especies reactivas en oxígeno. Bien, no hay mucho ejercicio, el ejercicio debe ser un placer. Qué bien me siento. Por mí seguiría media hora más, pues sigue. Pero próximo día, 10 minutos, porque ya no puedes más. No siempre detrás del ejercicio llega la salud. Bien, y vamos a la parte más. Propósitos que tenéis que llegar, ¿cómo vamos de tiempo? Uh, es que yo quiero llegar a lo bueno. Hay varios mandamientos, se llaman los mandamientos para no envejecer, incluso retroceder. Uno que es, es de perro grullo, no quiero estar enfermo. Este lo tenéis que tener aquí. No, quiero estar enfermo, es una determinación mía. Quiero llegar a ser como mi tatarabuelo que vivió 110 años, según dicen las sagradas escrituras. Pero eso es una determinación que tenéis que tener aquí. No, quiero envejecer mal, quiero estar como estoy ahora. Eso es una determinación. Pero la mente termina controlando el cuerpo y no al revés. Pero tenéis que tener una determinación. Eso, es que no quiero complicarme, pero si os gusta un poco la biología, os diré que los genes, no hay genes determinativos, quiere decir, no hay un gen que sí o sí te va a producir la obesidad o la gilipollez o vas a ser arte. No, 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 eso no. Solamente hay genes de ese tipo en las mutaciones. En los genes tiene que ser una predisposición génica. El gen tiene una predisposición a manifestarse hacia la obesidad o la vaguería. También los hay, de la vaguería, anda que no está extendido, ¿no? Bien, tiene la predisposición a que seas bajo, bajo o gordo. Pero, predisposición es predisposición, la cosa tuya es cambiar esa predisposición a tu gusto. Y ahí te viene una asignatura nueva que se llama la epigenética que un día os daré una charla epigenética porque es alucinante. Bien, soy lo que queréis ser, ¿está difícil entenderlo? ¿Cómo que no? Cuando alguien nos critique por vuestro modo de vivir, podemos hacer un corte de mangas, que cada uno o cual quiera. Cada uno escoge su destino. Dicen que ayuda mucho tener una creencia mística, creer que hay algo más, alguien más por encima, que siempre en un momento de duda me va a escuchar. Hombre, por lo menos por ocupado que esté el que está por ahí arriba, escuchar, sí va a escuchar. Otra cosa es que no se eche una mano, porque a lo mejor ya no puede. Pero, escuchar, yo me siento admirado y maravillado de la gente que es capaz de hablar con su dios, con su virgen, su ángel, me da igual, pero es que les veo felices cuando lo hacen, convencido, digo, ¿y por qué no? Ese sí que no te va a fallar. Muy importante es volver a vivir experiencias del pasado. A ver, a los 20 años, recordar, una experiencia bonita, no el primer desencaño amoroso, sino al revés, el primer encuentro amoroso, bueno, a los 12 años. ¿A qué edad es el primer encuentro amoroso ahora, a los 12? Bueno, antes era un poquito más largo, pero bueno, recordarlo, ir a esa playa y ya está, y vivir otra vez ese momento. ¿Por qué es importante volver al pasado, a ver películas del pasado? Y se hizo una vez una terapia en un hospital psiquiátrico, haciendo ver a la persona ingresada varios tipos de películas. Películas que habían formado parte de la historia del cine, que la habían visto, películas más modernas, buenas, Star Wars, cualquier cosa así, cuando las personas que les había tocado ver películas que ellos habían visto cuando eran niños, por ejemplo, Peter Pan, revivían, mejoraban su estado emocional y físico, porque retrocedían al pasado y su cuerpo se confundía, creía que estaba viviendo el pasado, el pasado glorioso, así que, el cine, la música, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo hace que no escucháis una canción de cuando tenías 20 años, 25 años, pero de esas, hombre, a que os llevo al pasado, y fuera todo el mundo, ah, cerrar, venga, el salón mío, fuera todo aquí, que me pongo los castos, me pongo a escuchar esta canción, a mí una que se llama Begin de Begin, ¡Hombre! ¡Hombre! ¿La conocéis? Bueno, me alegro mucho, esa es mi canción preferida, esa, cuando la escucho, la escucho un montón de veces, no quiero nada, ya mi lado. Bien, entre, ya, entre comer, no hay una dieta saludable ni una dieta insana, no depende del alimento, ¿de qué depende de que un alimento se siente bien, sea saludable o no? ¿De la cantidad? ¿Del entorno? ¿Del entorno donde coméis ese alimento? Ah, vamos a ver, posguerra, los alimentos no estaban ni depurados ni limpiados, había, vamos, había infecciones por todos los lados, ¿no? Pero, ah, cuando llegaba la mamá o la abuela, vamos a poner la abuela, pon esas lentejas, no era ni ecologías, ni nada, ¿eh? Estaban cogidas ahí casi con palas y a la leche, fíjate lo que hacía con la leche, cantidad de tuberculosis que hubo, quiere decir, ¿qué tenía de bueno aquellas lentejas de la abuela? El cariño que la abuela puso para, cuando te lo ponía en la mesa, ah, cariño, tómate eso que te va a gustar y cométerlo todo porque no tengo otro, no hay más, de verdad, no había más que un plato, eso es, eso lo ha demostrado la alpigenética, es más importante, no la casa donde vives, sino con quién vives en esa casa, ¿a qué sí? Eso es obvio, ¿no? Pues es más importante dónde comes, con quién comes que la propia comida, ¿eh? Vale, eso, alimentos de la tierra o alimentos del mar, el jamón de bellota lo dejamos aparte, ahí es muy difícil para ir una explicación, para decir, bueno, ¿y cómo sé yo que alimentos son saludables o no? nos llevamos a la antigüedad, a millones de años atrás que la vida se creó, ¿dónde se creó la vida? En el mar, en el mar, los continentes, Pangea, salió después, hubo movimientos, pero antes era mar, agua, solamente agua, agua y agua, luego, en el mar, no había tierras, no había vegetales, no había ni pajaritos, la vida se desarrolló en el mar a partir de ciertas bacterias unicelulares que se fuera haciendo crudicelulares, una se atrevió a salir fuera, se murió, la otra salió, pero logró sobrevivir, la tierra es mucho después, ¿eh? Y el ser humano ya ni se sabe, mucho más reciente, ¿no? Pues todo se lo debemos al mar, resumida cuenta, los alimentos del mar en principio que han sido capaces de generar la vida y permitirla son más saludables que incluso los de las tierras, son más difíciles de coger, de cultivar, fíjate, mucho más difícil, pero además tenemos mares para de tomar, tenemos tres cuartas partes, no, están ahí, no se utilizan, pero son mucho más saludables, lo que hay que hacer falta es conocer cómo se guisan, vamos a ver, la primera vez que alguien cogió un garbanzo y lo quiso comer, se acordó de todos los muertos, se le rompió la muela, pero hubo un listo que dice, no lo tienes, que esto si lo cuezo seguro que está rico, bueno, pues lo del mar es igual, cuando empezamos a cultivar todo lo que hay en el mar y aprendamos a procesarlo, pues pedramos que saben tan ricos como los de la tierra, secreto está en el mar, la vida está en el mar, no, y la misma agua de mar dicen que es un alimento bueno, hombre, eso un señor, y huida, pero es un alimento que se puede tomar todos los días y es muy bueno, eso fue un señor llamado Quinto que descubrió las propiedades del agua, del mar, y bueno, está la historia, era un bioquímico muy bueno, aquí no sabes que la parte más, que el oxígeno no depende de la Amazonia, no depende de las plantas, bueno, sí, nos dan oxígeno, pero no, también, hay un dióxido de carbono a causa de ellas, ¿de quién depende el oxígeno? El mar, el mar, y no hacemos nada, el mar, cuando no había vegetales para formarse la atmósfera, ¿de dónde empezó a formarse el oxígeno? Del mar, de las especies, la fotosíntesis, aquí va sonando un poquitín, si me creo que mucho me lo he dicho, Adolfo, más sencillo, la fotosíntesis que se hizo en el mar, en las especies marinas, en las alas y todo eso, en el placto, eso fue creando el oxígeno que tenemos ahora y que sigue ahí, el oxígeno no se ha ido por ahí a viajar por el espacio, sigue ahí, y dependemos del mar antes que de la tierra, pasa que se da mucha importancia a los vegetales, y las algas, las algas, en los países orientales que se toma mucha alga, la gente vive más tiempo, en Japón, y en esos países, y de noche no te han dicho nunca que no te rodees de plantas, ay, dióxido de carbono, plantas no, pero las algas marinas sí que son, las algas marinas, y pongamos los peces, los crustáceos, son animales marinos, peces crustáceos, el coral, el coral, y otras cosas, tenemos ahí, y especies ahí, muchos más que animales, que vacas en la tierra, que mira que hay vacas, pues mucho más, acostumbrados a comer alimentos del mar, tienen todo, a que los aficionados a la buena comida, las sardinas, a que las comen entera, los más pequeñitos, con la espina incluida, hombre, ahí está, el colágeno, hombre, colágeno, calcio, hombre, y por qué voy a tirar la pina, cosa es que una especie grande, a lo mejor la de la triturar, y eso se ha enlacido también con la cáscara del huevo, la cáscara del huevo, como yo recuerdo, se lavaba bien, para que no te pusiese la moneda, entonces la tocias bien, luego la triturabas, y tienes una riqueza en, ¿de calcio? Sí, en calcio, pero hay una cosa de calcio, dolomita, impresionante, la dolomita es el mineral más abundante, si no hay dolomita, no hay, no hay montañas, vamos, y que a través de la cáscara del huevo, que tiramos, podamos tomar dolomita, eso la incultura, pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, bien, vamos a ver, ¿qué podemos hacer ahora? ¿qué podemos tomar? ¿qué ha sacado el rollo? Y hacerme la pregunta, la medicina convencional, por llamarla de un modo sencillo, o química, como queráis llamarla, está intentando, por encima de todo, rejuvenecer a la gente, y prolongar la vida, crionizar, es una gran manera, pero crionizar, yo no lo recomiendo, porque os cortan la cabeza, y eso la crionizan, la restrótina, entonces yo no sé, después esa cabeza, ¿dónde la van a poner? No sé, pero bueno, crionizar en algún día, se descubrirá algo así, sabré lo que es crionizar, no, pero bueno, es conservar en frío, hay muchos millones de ellos, que dicen, pues cortame la cabeza, que total, para lo que me vale ya, se la cortan, y la voy a tener, y puedes verla de vez en cuando, esta es la cabeza del abuelo, ah, pues está bien, la veo bien, ¿vale? bien, ¿qué están utilizando ahora, están experimentando, preparados, la mezormina, ¿os suena a algún diabético? ¿qué tomáis para diabetes tipo 2? la mezormina, que es uno de los más utilizados, bien, como tenemos una casuística enorme, en los diabéticos que hay millones, se vio que todos los diabéticos, que tomaban este medicamento, con preferencia, y hacían su dieta, obviamente, con el paso de los años, no envejecieron, incluso, se les veía un retroceso, se les decía, está mejor, en la piel y todo, bueno, lo están investigando, y si tenéis diabetes, pues bueno, voy a tomar ese medicamento, con cierta tranquilidad, ya veremos a ver, mezormina, están utilizando también, lo que se llama, rapamicina, que es, un medicamento, que se utiliza para las enfermedades autoinmunes, vale, también, a ver, una enfermedad autoinmune, es que tenéis que decirme alguna, lupus, por ejemplo, vale, se utilizan para bloquear el sistema inmune, y controlarlo, pero también parece ser, que la rapamicina, tiene esa propiedad, de esas personas, que toman ese, y no toma otro inmunosupresor, tiene mejor aspecto físico, que las otras, vale, la medicina biológica, sabéis que está detrás de ellos, modificando las cadenas del ADN, vale, hay que tener cuidado, pero están a esa, sirtuinas, están utilizando, modificando el ADN, como antioxidante, lo digo rápido, utilizan uno que se llama, NAD, es un derivado de, de una vitamina, la niacina, pero quiero hablar, solamente de una cosa, telomerasa, ¿os suena? Los telómeros, los telómeros, que vamos a hablar ahora, con detenimiento, fue el gran descubrimiento, del siglo, en cuanto a medicina, de longevidad, primero longevidad, muchos años, con calidad de vida, y ahora está, detener el envejecimiento, que dentro de 10 años, cuando alguien nos vea, dice, chica, que guapísima, te veo, estás mejor que antes, oye, que nos digan esto, es la meta, que tenemos que hacer, mañana ya, que alguien nos diga, que bien te veo, bien, eh, voy a hablar de la telomerasa, fue un premio Nobel, que se dio a tres personas, dos chicas y un chico, porque descubrieron el secreto, de la longevidad, y es más, descubrieron, descubrieron el secreto, de la eterna juventud, y llegaron a decir, que no comprendía, por qué el ser humano moría, dice, como especie, tiene todo a su alcance, para no morir, nunca, y decir, dijeron nunca, pero bueno, nos vamos a quedar, en esos famosos, 120 años, de vida, que nos corresponden, como especie, como especie, 120 años, nos corresponden, otra cosa que lleguemos, o a quedar a la mitad, los años pesimistas, bien, descubrieron, que había, una enzima, sematelomerasa, que era lo que hacía, que, los cromosomas, nos estropeasen, lo voy a resumir, cada vez, que nuestras células, se duplican, se duplican, los cromosomas, hay un, ya hay un deterioro, por eso, cada vez, estamos un pelín, más viejos, porque siempre, hay un deterioro, en cada, duplicación celular, y estos señores, dijeron, si consiguiésemos, que las células, se duplicasen, sin errores, tendríamos, ya el parón, 40 años, para toda la vida, y te caerás, 40 años, para toda la vida, y fueron, premios Nobel, tres premios Nobel, que lo dieron, yo creo que un premio Nobel, merece, no te respeto, y descubrieron, que eso se conseguía, con una enzima, llamada, telomerasa, vale, eso está en la historia, yo tengo un libro, publicado sobre ello, y luego os diré, que se puede hacer, para que, nuestro cuerpo, produzca telomerasa, y por lo menos, se detenga el tiempo, que no está mal, no, y lo último, bueno, no, están utilizando, las células madre, esto hay cierta ética, porque lo utilizan, de embriones, del líquido herniótico, de la placenta, y a veces, no es bueno manipular, no es bueno manipular, porque puede ocurrir, cualquier cosa, pero bueno, lo están mirando, y, el, el trasplante, que también es otra solución, de órganos idénticos, vale, te pone un corazón, de otra persona, similar a ti, solo que, 40 años más joven, ya tienes un corazón más joven, pero si encontraron, que, que teníamos que cambiar, nuestra creencia, y ya termino con esto, y ya os diré, ahora otras cosas, eh, si nosotros creemos, que inevitablemente, cada día vamos a estar, más asquerosos, más de, con más arriba, y más decrépitos, así estaremos, es tan difícil cambiar, el modo de pensar, decir, yo no, yo cada día estaré impecable, cada día más fuerte, bueno, lo voy a intentar, y no voy a admitir, que todo mi vecindario, toda la señora que me da, ya van con muletas, no lo admito, yo voy a bajar las escaleras, andando, con el pasamanos, pero yo voy a bajar, porque, bien, no copiéis al torpe, no copiéis al negativo, no copiéis al cobarde, copiar al valiente, vale, ya hemos puesto, James Fonda, ahí está, y Arturo Fernández, bueno, miradle alguna foto, bueno, Arturo Fernández, no se sabe bien como murió, yo creo que porque, trabajaba demasiado, estaba ya cansado, no, estaba perfecto, lo que pasa es que, seguía representando, no sé cuantas cosas, que ni con 40 años, o sea, trabajaba más de viejo, que de joven, bien, cinco minutos, a ver si me estén o, o queréis hacer preguntas ya, os voy a decir las cosas, que están disponibles en el mercado, además de los medicamentos, que dije antes, eso dejamos que los médicos, estos están disponibles, sin receta médica, que lo podéis comprar, el primero, es un producto, que se llama, DHEA, que es, dihidroepiandrosterona, no sé si recordáis, quien me escuchó, porque aún no me habéis escuchado a nadie, que las mujeres producís andrógenos, por la glándula subrenal, y gracias a esos andrógenos, las mujeres, con el paso de los años, tenéis cada vez más coraje, más mal humor dicen, pero yo veo que hay más coraje, lo que le molesta, diréis, ¿qué mal humor se te ha puesto? no, mal humor no, es que ahora, me atrevo a lo que antes no me atrevía, hasta mandarte la mierda, que antes me costaba, bien, pues esa energía, mental y física, y física, depende de los niveles de, D-H-E-A, dihidroepiandrosterona, lo segrega, la plátula suprarenal, ¿quién sabe por dónde anda esta glándula? ¿en qué parte del cuerpo? La palabra dice, suprarenal, hombre, así cualquiera, encima de los riñones, bien, pues la segrega, en hombres y mujeres, así que, ¿y cuál es la ventaja? Que se puede comprar sin receta, este, tuvieron otro premio Nobel, en los años 30, que le dieron un premio Nobel, al señor, por descubrir esta hormona, pero nadie se interesó en patentarla, ni nada, total que, como no hay patentes, se vende como suplemento dietético, en todo el mundo, menos en España, menos en España, pues, si no, no vamos a ser diferentes, bien, en todo el mundo, en algunos sitios, hasta en los supermercados, sobre Suiza, Alemania, Estados Unidos, hasta en los supermercados, donde venden ahí, vitamina C, tal, 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 DHA, la hormona de la eterna juventud, también pensó el señor, que le descubrió, he descubierto la hormona de la eterna juventud, y no estaba desatratado, porque, si alguna vez la tomáis, el coraje que os da, mentalmente, y físicamente, os hace que de verdad, vuestra vida cambie, decir, lo que era yo, siempre quejándome, siempre arrugado, me he puesto derecho, y que barbaridad, ahora me atrevo a todo, de verdad, bien, ya sea, más, quien no conoce una cosa, que se llama cúrcuma, anda, ves, lo tenemos en caso, la cúrcuma es una de las especies, que se llama de longevidad, que nos va a ayudar, y tiene una propiedad muy buena, aparte de la longevidad, que es, un efecto, antiinflamatorio, 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 vale, otra que seguramente conocéis, el ginkgo biloba, la conocéis, quien la toma una vez, ginkgo biloba, a ver, decime una propiedad, una propiedad, afrodisiaco, coño, ya me he puesto colorado, si, si, es afrodisiaco, para ahora, si, muy bien, y otro efecto, para que salió al mercado, porque salió con una finalidad médica, tratar, la memoria, cuando hay problema, los vasos sanguíneos, creen al cerebro, más pequeñitos, que se obstruyen, y no, entonces ya no hay oxígeno, permite, que sean elásticos, que pueda entrar en oxígeno de nuevo, eso lo permite solamente el ginkgo biloba, por eso vale para la memoria de los ancianos, pero en sí varía, se sacó para las varices, varices, hemorroides, levitis, todo lo que sea la patología venosa, o sea que si tenéis eso, el ginkgo biloba sigue siendo la hierba de elección, si además nos deja la cabecita un poco mejor, pues mejor, bien, más cosas, esto no lo sabe nadie, pero para que no hagan más tonterías en la vida, hay un producto que se está investigando en el mundo teoreo, que se llama quercetina, quercetina, y ¿sabéis dónde está? En algo que tiramos siempre que tomamos una fruta, en la cáscara de la naranja, del limón, los cítricos, ahí está, quercetina, y ¿qué hace esa quercetina en un cítrico? ¿Qué hace? ¿Por qué la naturaleza la puso ahí? Para que el cítrico no se oxidase, porque tiende a oxidarse rápidamente, para evitar esa oxidación rápida, puso quercetina, que es un antioxidante, de lo que es el alimento puro, bien, se descubrió que además de ser un antioxidante, actúa sobre las células viejas, facilitando que se renueve, y está, ¿qué es la solución? No lo compréis, compra naranjas, masticarlas, masticar a cáscara, ¿y la mandarina? ¿la mandarina también? Un poco menos. Pero tiene alguna propiedad, la mandarina, ¿no? La cáscara de la mandarina. Yo creí que no, porque como le ponen un barniz ahí. Ah, eso sí, lo que pasa es que la fruta, si no es orgánica, por mi gracia hoy día, la compras y a cada uno se cubre. O sea, la fruta es que es de mala calidad hoy día. Sí. La normal, la que se suele comprar normal. Pero como hemos dicho, que lo importante no es la comida, sino el entorno, tú búscate una buena chica, y ya verás tú cómo está la cáscara de la mandarina, te gusta. Bueno, ¿en qué eres? Bueno, pero la fruta no es como era antes, la fruta normal, no digo ya... A ver, otra pregunta, ¿para qué vale la vitamina D? La B. La D, la D. D de... La del sol, es la del sol, la D. Las defensas, el sol. Por ahí he escuchado una... fijar el calcio, conducir el calcio. Es lo que hace la vitamina D. Conducir el calcio, en lugar de que esté libremente circulando ahí por el sistema sanguíneo, llevarlo a los huesos, que es donde debe estar, forma ahí, que forme lo que se llama el fosfato cálcico. Y eso es gracias a la vitamina D3, que no la tiene el sol. No, no nos confundamos, el sol no tiene ni media vitamina. Bueno, pero que dicen que conviene tomar el sol... Sí, porque, oye, es que no quiero meter mucho rollo, si fuera el saludo mío, ya digo apuntar esto. Lo que hace el sol, lo que hace el sol, con el colesterol, con el colesterol, mira que qué, con lo malo que es, formar el cole calciferol, la vitamina D3. Pero necesitamos colesterol, sangre, la unión de los dos, ya tenemos la vitamina. Bueno, se ha descubierto que es un factor de longevidad, y es un factor para las depresiones. Se está utilizando en psiquiatría para tratar de fondo las depresiones. Y luego es un factor de longevidad, aparte de los huesos. Y actúa en el sistema inmune. Y eso se va, y ya quitaron la ilusión porque no es una vitamina, es un esteroide, pero bueno. ¿Qué podéis tomar las mujeres? Yo he pensado que las chicas, de todo el abanico que hay en el mercado cosmético, solamente hay dos cosas que ofrecen confianza. Y si confían los dermatólogos, es porque da resultado. El ácido hialurónico, de última generación, de última, porque la anterior, el cuerpo lo expulsaba, y el retinol, retinol es una forma preliminar de la vitamina A. Retinol, ácido hialurónico, me da lo mismo que lo pongáis en cremas, que lo toméis en pastillas, eso es eficaz. No al primer día, pero tomarlo, y no aparece que tenga problemas, tanto en pastillas, como en cremas. Pero lo demás, es más una cuestión de fe que otra cosa. Dentro de los alimentos, yo he puesto uno, que puede venir muy bien, que es la avena. La avena es estrogénica. Estrogénica quiere decir aquel alimento que hace que el cuerpo produzca estrógenas. No los tiene, lo que hace es producirlo. La avena es estrogénica, por lo tanto, aquí no había unas cremas de avena, hay unas harinas de avena que se ponía en la piel para suavizar la piel, si hombre, pero si no la tomáis. De cerveza. Dime. ¿Qué me decía? De cerveza. Sí, hay un montón de alimentos que contienen fitoestrógenos. No son estrógenos, son fitoestrógenos, son que contienen sustancias precursoras de estrógenos, pero que, a fin de cuentas, lo que hace es que la mujer comienza a producir más estrógenos. La levadura de cerveza es un ejemplo. Por eso siempre se ha dicho que la levadura, o sea, la cerveza, no es una mala bebida para la mujer, no, es una buena bebida para la mujer. Y la prueba es que la mujer es embarazada la ha tomado antes, con poco alcohol, pero la ha tomado. Os voy a decir otra cosa que os va a llevar la atención en esto de revertir el envejecimiento, esta cadena y mejor. ¿A qué os suena el calostro? ¿Qué es el calostro? ¿La primera leche materna? La primera leche materna. La primera leche materna. La primera leche, el primer líquido. En realidad no es leche, en realidad es un líquido. ¿Y qué tiene el calostro que ahora, después de unos años, se dice, pero ¿qué hemos hecho? Si nomás antes se tiraba. Dice, esta es agua sucia. ¡Qué ignorancia! ¿Qué hacía el calostro? ¿Le proporcionaba al pequeñajo, la pequeñaja? El primer mecanismo de defensa, porque el niño cuando nace no tiene sistema defensivo. Lo tiene que hacer a partir del timo y de los linfocitos, pero no lo tiene. Y se va, vamos, un suspiro se va a morir. Gracias al calostro que le proporciona parte de las inmunogurbulinas de la mujer, se las pasa. Pero el calostro tenía además de ese efecto sobre el sistema inmune, limpiar el aparato digestivo. El bebé cuando estaba dentro de la mamá, aquí no hacía digestiones. Pero ahora sí, ha salido fuera, y quiere comer, y el aparato digestivo no está preparado. ¿Qué es lo que hace el calostro? Una limpieza perfecta a condicionarlo y darle la primera flora intestinal al niño. Eso es calostro. Pues lo venden en líquido, te lo venden en pastillas para tomar en cualquier momento de la vida. ¿Y quién lo conocía? Y mira que hay calostro por la vida. Muy bien. Un secreto también. Y si no me preguntáis, bueno, me tenéis que preguntar qué es lo que os preocupa. Si os preocupa las ojeras, lo que sea. El secreto de la vida hemos dicho que estaba en el mar. Pero ¿por qué en el mar? Porque del espacio llegó durante muchos millones un bombardeo de lo que se llama aminoácidos. Llegaron y cayeron al mar. Los aminoácidos, al mezclarse entre ellos, dieron lugar a la primera transformación de las bacterias que eran unicelulares, única célula, consiguiendo que fueran pluricelulares, muchas células. Eso es vida. Y gracias a los aminoácidos. O sea, se considera que de todos los nutrientes que el mar tiene, los aminoácidos son los principales. ¿Qué debemos? ¿Dónde están los aminoácidos en la alimentación? Decidme algo. Bueno, vale. Las proteínas están compuestas de aminoácidos. Depende de la mezcla, es una proteína, es otra proteína. Cuando tomamos proteínas en la alimentación, la proteína se desdobla y se desdobla en aminoácidos. Unos cuantos. 10, 12, 18, unos cuantos. Depende de la proteína, unas son mejores que otras y se desdobla. El cuerpo, esos aminoácidos, los pasa a sangre y a partir de ahí que están en sangre empieza a construir, reconstruir todo el cuerpo por dentro. Todos los tejidos internos que se habían deteriorado por el día, se empiezan a reconstruir gracias a los aminoácidos. Solución, para no depender de la comida, tomáros los aminoácidos de noche. De noche, en pastillas, o en polvo, o en líquido, que te lo venden de toda manera. Comprá el aminoácido, lo tomáis de noche, desde acostaros, para que entre en sangre y como tiene los elementos necesarios, tu cuerpo va a construir todos los tejidos que están desgastados porque tienen elementos como si fueran los ladrillos. Tienen los ladrillos para tirar otra vez el muro. Los aminoácidos. ¿Qué más? ¿A que no lo sabíais? A ver, tengo aquí otro y vamos a decir alguna planta medicinal porque a mí si tengo que irme a una isla desierta, ¿qué planta me llevaría? ¿A cuál? ¿Cuál? A astrágalo. Vale. El astrágalo, si tengo que escoger una planta, cojo el astrágalo. Esta sería la primera de la docena que me llevaría a una isla desierta. El astrágalo es una hierba de longevidad por excelencia. De longevidad mental, física y todo. Y actúa sobre, a ver, ya nos acordáis porque ya estáis, sobre los telómeros. Eso que dije yo que por eso envejecemos porque los telómeros desaparecen. El astrágalo actúa favoreciendo el crecimiento de los telómeros. O una pregunta que me vais a dar seguro. Mira, Adolfo, todo lo que dices tiene sentido. Pero esto ¿por qué no lo utilizan los médicos? Porque en la facultad de medicina se enseña lo que se enseña. ¿Sabéis que la facultad de medicina no se enseña fitoterapia? ¿Tratamiento con las plantas medicinales? No se enseña la asignatura de fitoterapia, terapia con plantas. Se estudia algo las plantas medicinales en botánica de farmacia. Botánica, si se estudia algo las plantas, pero más botánica que tratamiento. Pero ningún licenciado de medicina sale con conocimientos de fitoterapia. Si, hombre, sabe hablar alguna planta, la valeriana, la melisa, cosas así, la menta, la piperita, pero se no sabe fitoterapia. Entonces, por eso, el médico nunca podrá recetar fitoterapia sea planta medicinal, primero porque la seguridad social no se lo permite. En el recetario no se lo deja, esto no lo admite y segundo, si no la estudiaba. Pero, estamos en la isla desierta ya, ahí, ¿dónde? Cerca de la Bama, donde queréis, por ahí. Yo me llevaría primero, la astrágalo, segundo, el espino blanco. Ah, esa yo suena con esas vallas rojas ahí, parece ser más bueno, que pinchan además, el espino pincha. ¿Para qué vale el espino blanco? Para la tensión. Para la tensión y el corazón. ¿Queréis tener un corazón impecable toda vuestra vida? Que os dé guerra todo el cuerpo, pero el corazón no, espino blanco, todas las noches. Todas las noches. Tendréis un corazón sano, aunque podáis tener un hígado hecho una mierda, pero el corazón sano. Bueno, ya que os habéis reído, ¿qué me llevaría para el hígado a la isla desierta? Bordo, 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 cardomariano, arcachofera, pero me quedo con el cardomariano. ¿Por qué el cardomariano? ¿Cómo es un cardomariano? ¿Lo habéis visto alguna vez? En el botánico lo tienen. Es como una arcachofa, pero con espinas. No se hace el pepo porque va a pechar. Pero es parecido a una arcachofa, pero eso es el cardomariano. Es la única planta, el único medicamento, planta, lo que sea, producto que puede regenerar un hepatocito. ¿Y qué es un hepatocito? Hepa, célula hepática. Si empieza a romperse todas las células salía desde el hígado. Es la única sustancia conocida que es capaz de regenerar un hepatocito y volver a resurgir. Qué pena todo este conocimiento. Bueno, y para la cabecita, que no se nos vaya la cabecita en cada día. No, yo quiero estudiar con la abuela. No, contigo no papá, que es que no das una. Abuela, quiero la de biología, que venga la abuela a estudiar conmigo. Y la abuela sabe ahí, le corrige todo. ¿Por qué? Porque ha tomado Bacopa. Bacopa, va, o eso de Barcelona, Bacopa, lo que utilizaban y utilizan los bramanes, los grandes místicos ahí de India. Bacopa, eso para una mente despierta. Y, bueno, hacemos alguna pregunta si no, ya lo dejamos que empiece ahí. Venga. Vamos a ver, es también la grosa telomerosa, no sé si la digo bien. Telomerasa, eso es una frase. Telomerasa, telomerasa. Sí. Además, le dedicas un libro, no sé si, ¿para qué le dedicas el libro? ¿Para potenciarla o para nuestro trato? Ayer le dije en la conferencia que tuve ayer, lo importante es el regalo que entreguemos. No debemos salir de la vida sin haber entregado un legado a quien nos necesita. Un legado del ejemplo o del modo de pensar o cultural, pero nuestra obligación a los mayores es entregar un legado. Entonces, yo todo esto que estoy diciendo es para cuando yo me voy por lo menos. Ahí está mi legado. Me entiende, ¿no? Ahí está mi legado. Muchas gracias. Venga, si me hago una pregunta aunque sea de belleza, ¿cómo impedir que se caiga el pelo? Bueno, si con este pelo lo tenéis. Vamos a ver. Para hidratar la piel. Para hidratar. Ah, vuelvo a la pregunta. Porque la piel no se deshidrata. Es que las cremas hidratantes son una mentira publicitaria. Son peligrosas. Pero, ¿cómo es posible que publiciten algo como crema hidratante? Pero, es que nadie sabe cómo se compone una piel de epidermis? Dermis. 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 Hipodermis o tejido subcutáneo. La quidermis está blindada. Impide que nada entre dentro menos mal. Es una barrera que nos ha puesto la naturaleza para que podamos tocar todo y hacer lo que nos dé la gana y que no entre todo dentro de mi cuerpo y me destroce. Es una barrera. Pero, entendéis que un cosmético puede traspasar esa barrera y llegar al terreno subcutáneo donde están las células ahí. Pero, ¿cómo se consiente eso? No le llaman hidratante. Llaman tensuactiva, crema bueno, de belleza, vale, pero no va a no hay ninguna crema hidratante que pueda penetrar. Solamente pueden penetrar al tejido subcutáneo las regeneradoras. ¿Por qué las cremas regeneradoras? Te dicen póngasela de noche porque se necesita ocho horas. Y tiene un recipiente normalmente oleoso que es compatible con la grasa de la piel porque la piel tiene grasa, menos mal que la tiene. Y las arruguitas horrorosas se forman cuando desaparece la grasa. no el agua cuando desaparece la grasa. Si te ponen una crema que es grasa que tiene la capacidad porque lleva unos componentes que sí pueden penetrar hasta la dermis están autorizados y lo que utilizan los dermatólogos más porque está permitido que las cremas dermatológicas de los médicos penetren hasta incluso entren en torreo de sanguíneo pero las tiendas no. Está prohibido en cantidad, calidad y todo. Entonces, la piel agradece que no se quede sin grasa. ¿Cuál es el problema? Que hemos declarado la guerra a las grasas y a los carbohidratos no se sabe. ¿Y qué me queda? Pues mira, pues las proteínas. Vale, entonces la alimentación de ahora está totalmente errónea porque hemos pasado del todo a nada y va a haber un equilibrio. Sin grasa no hay piel bonita. Cuando hacéis una rubita de expresión a que si tenéis grasa a que enseguida recupera la piel su posición inicial porque hay la grasa que le permitió estirarse y recuperarse como una una gómita pum pum eso lo hace la grasa que pinta el agua ahí. El agua solamente hay una manera de hidratar la piel y es la más barata ¿cuál es? Bebiendo agua agua y que me perdon unos asturianos que a mí me gusta no me vale la sidra ni el vinito no eso tomad todo el vino que queréis y sidra lo que os da la gana pero que no falte el agua sobre todo las comidas tú puedes beber todo lo rico que te da gana pero las comidas agua porque las comidas hay que hidratar los alimentos para que tengan formen un bolo empiezan a hacer su recorrido llegar al intestino y pueden llegar sin dificultad pero ¿qué masa va a hacer el agua? hidratar todo el alimento y permitir que a través de los poros del intestino delgado entre los nutrientes porque está muy fluido si está espeso no hay agua eso no va a entrar va a hacer su recorrido hasta que se puede estar caro o almacenarse como decíamos antes colesterol y todo eso ¿sí? entonces las infusiones las infusiones no se han ido a contar si no se tienen agua ¿tienen agua? ¿tienen agua? sí pero tú una infusión no te la pones en la piel hombre si tienes un eczema el eczema es algo externo tú te puedes poner una infusión una plata medicinal o un medicamento para un eczema porque es algo que está flotando de pero si quieres curarte a ver si quieres curarte un eczema con una infusión te la tomas y a través del torrente sanguíneo ese hará el efecto en el eczema y en las arrumas va a ser el mismo efecto hay planta maravillosa para yo la planta más que más me gusta para las chicas es la melisa y la salvia o sea si tengo que decir a las chicas mira hace lo que queráis en la cocina pero que nos falte salvia y melisa es que son hierbas para la mujer es que no hay tutía están hechas diseñadas para el organismo femenino son estrogénicas actúan muy bien sobre el sistema emocional equilibran la digestión ¿qué más quieres? más cosas no creen que las cremas hidratantes son para proteger la piel por las contaminaciones atmosféricas del frío el calor y eso protege la primera piel sirve para protección no te estoy diciendo que te vas a absorber ya, ya, ya que no va a absorber si me está diciendo que puede tener una protección porque hay muchas contaminaciones y hay mucha porquería en el ambiente para eso está en la escena puede, puede tener pero porque tiene la piel hidratante porque te da un poco de grasita para flexibilidad no, si te da una ingracia sería otra cosa no es tanta grasa la capa lipídica es lo que nos mantiene la piel bonita la capa lipídica usted ha oído hablar de lo que se está estudiando los cromosomas las plantitas de cromosomas que se está estudiando que ahí se está estudiando quién la ongelidad puede tener esa persona con ese cromosoma se está estudiando ahora qué tanta edad puede tener y cuánto va a ser has tocado la teoría de los telómeros el cromosoma se está estudiando se deteriora no, ya está se deteriora por los telómeros los telómeros son la parte distal del cromosoma cuatro telómeros uno en cada esquina si la parte última se estropea envejeces y mueres y además con dolores si lo conservas íntegro pues el cromosoma será íntegro y cuando se duplica se irá siendo íntegro completo eso es lo que hablamos antes de la telomerasa el secreto de los cromosomas está en la telomerasa y el secreto de todo está en la planta astragalgo más buenas noches en principio muchas gracias por su sabiduría y por su gracia y los conocimientos tengo tres preguntas no se las vas a contestar si ves que está muy ajustado el tiempo primero respecto a las cremas no sé qué opinas de las mascarillas naturales tipo yogur aceite de oliva y si sirven de algo la segunda pregunta es las cascaras de los cítricos tiene el mismo efecto si las corres en agua que tomas el agua y la tercera pregunta es si hay alguna planta para dolores neuropáticos dolores dolores fuertes para personas con dolores crónicos muchas gracias neuropáticos 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 no hablamos de trigémino que puede ser complicado pero sí neuropáticos eventuales que pueden venir hay dolores neuropáticos son muy difíciles de tratar lo que sí solemos hacer es una mezcla hay un producto para dolores neuropáticos localizados cuento que tienes una parte y que no hay ni alergésico ni nada pero te va a dar ahí periódicamente ese tipo de dolores tal en neurogen tres géminos diferente esos dolores neuropáticos hay un producto que se llama DMSO si lo he dicho bien se llama dimetilsulfóxido no me acuerdo bueno pero como lo vas a encontrar a la venta es DMSO que se vende sinoceta también mira por donde y eso se aplica directamente en la zona del dolor tiene una propiedad eso que no tiene esa propiedad no la tiene casi ningún elemento de la naturaleza que es capaz de penetrar hasta el tejido subcutáneo y hasta el sistema nervioso sabes que los nervios están más escondidos por eso a veces es muy difícil tratarlo si es el líquido no mancha no quema te das en aquel lugar donde notas siempre el pinchazo te lo das ahí penetra casi a los 5 minutos ya penetrado no te quiere decir que te lo vaya a curar pero el alivio es enorme cualquier error de ese tipo te lo llaman nervioso otra pregunta era lo de las casparas en agua si el calor es el enemigo de los cítricos en agua fresca se tiende a oxidarse rápidamente en presencia de oxígeno en presencia de oxígeno se oxida por eso los cítricos hay que consumirlos rápidamente mientras lo está envuelto en la cascara está la quecetina que protege de la oxidación en el momento que pela la naranja la empiezas a poner en la mesa que se echa ya empieza el proceso oxidativo ya empiezas a tener ya no es tan saludable como cuando estaba dentro el proceso oxidativo es rapidísimo y había otra cosa las mascarillas naturales aceite de oliva yogures y demás cualquier cualquier elemento oleoso natural dices el aceite de oliva las pruebas que hicieron en cosmética pues nos quitaron el triunfalismo a los españoles con el aceite de oliva virgen y todo desarrollo se demostró que los productos cosméticos con una base de aceite de girasol penetraban mejor se absorbían mejor y se mantenían más tiempo en la piel actuaban como vectores o sea no como curativos no era el aceite de girasol lo que iba a curar sino los elementos que le ponían pero gracias al aceite de girasol esos elementos que le ponían eran activos eran eficaces girasol ¿por qué? si tiene una explicación porque es más fluido y el aceite de oliva es más denso los ácidos grasos monosaturados son más densos el otro son polinsaturados no quiere decir que sea mejor a lo hora de comerlo pero a lo hora de los cosméticos si tenéis que hacer un cosmético en casa con plantas que es facilísimo el vehículo lo que vais a hacer la base antes se utilizaba glicerina cosas así no, no se te girasol esa es la base y a partir de ahí le mezcláis con lo que queráis gracias muchas gracias hola bueno si yo era para el tema agujetas ¿hay algo que se pueda tomar antes de hacer algún ejercicio que te pueda causar agujetas? si las agujetas son una consecuencia de del entusiasmo ya lo sabes había un hecho una frase en medicina las agujetas se curan haciendo el mismo ejercicio el mismo ejercicio que te produjo la agujeta en el estómago ahí es que no puedo hacer porque no puedo ni doblar hazlo a los dos minutos en los cristalitos que se forman que se pensaban que era de ácido úrico no es un de ácido úrico los pequeños cristales que se forman ahí que son los que hacen el dolor se difuminan y pasan a sangre se reabsorben pero tienes que hacer el mismo ejercicio si no quieres hazlo que hacen los deportistas añade aumenta tu ración de glucosa en la dieta eso te va a permitir entrenar un poco más pero si te pasas la agujeta volverá pero es mala señal que te den agujetas de repetición es que algo estás haciendo mal en tu deporte ¿y el magnesio? el magnesio no es bueno también con las agujetas el magnesio es los calambres y las agujetas es tan magnificado también el magnesio es el antagonista del calcio hacen cosas opuestas el calcio provoca la contractura muscular si tenéis contractura de repetición hay otra otra de la contractura cuidado con el calcio el calcio provoca la contractura provoca que el músculo se pueda contraer y desarrollar energía pero el problema es que a veces se queda así ¿por qué se queda así y no se relaja? porque no hay magnesio el magnesio va a contribuir que esto que has hecho se relaja se contrae se relaja calcio o magnesio quitamos los dos calcio o magnesio pero no no le veo así muchas más propiedades también forma parte del hueso pero bueno más cositas ya déjame el micro para despedir buenas tardes hola acerques el mundo sí buenas tardes yo quería saber para las bolsas sé que por falta por no descansar bien salen bolsas la duda es pequeño porque he oído diferentes puntos de vista que es grasa lo que se acumula o líquidos algo natural para esas bolsas que me podría pues es que aunque creas que hay líquido hay grasas hay individualmente líquido hay que rellenarlo las bolsas obedecen a una mala planificación de la vida quiere decir cuando a una persona la dices analiza tu vida que estudias como duermes si si la hora de dormir sigue siendo la misma todos los días o es alternativa si robas horas al sueño para terminar haciendo lo que te dará ganas y esa es la parte más habitual cuando yo veo una persona que casi siempre son chicas con bolsas hay que le preocupan cuando analiza su vida ves errores en su planificación de vida cuando su vida empieza a ser más sensata no más ordenada pero sí más sensata dedica tus horas de trabajo de estudios no dedica más horas que tus horas de felicidad los amigos la salida el relax meditar son tan importantes como tu trabajo y tu belleza cuando empieza a darse cuenta de que debe la bolsa desaparece yo tengo amigas que no hay manera pero su modo de vivir están condenadas a ellas no vale ni aquí lo ponete esas cositas si pasas por la mañana sobre todo cuando me levanto pero luego ya me dirá que va por la tarde ya primero debía si la calidad del sueño es buena no ya tienes una causa la calidad del sueño buena es la de las tres primeras horas tú debes asegurar que esas tres primeras horas no te moleste nadie ni nada nadie por favor silencio absoluto que mamá o María se va a dormir tres horas y si no lo consigues el resto no importa muchísimas gracias venga si tuviese con más tiempo podíamos hablarles si ya vamos a terminar si quería aprovechar estos breves instantes está vacío aprovechar para daros las gracias por vuestra asistencia dar las gracias a nuestro presidente adjunto que ha estado discretamente sentado pediéndome su puesto en la mesa Andrés Meléndez con su esposa y deciros que en el centro asturiano vais a tener siempre un programa importante de conferencias y actos y sobre todo creo que las que os interesan que son conferencias médicas conferencias de todo tipo de medicina pues Adolfo que como empecé la charla sabéis es hermano mío Adolfo va a seguir programando y lo vais a seguir viendo en la web y en las páginas de la revista del centro asturiano muchas muchas gracias aplausos muy bien gracias